El polémico tuit antisemita que Petro reposteó hace nueve años y que despertó la atención nacional por conflicto en Israel. El presidente de Colombia sigue dándole que hablar por su radical postura frente a la situación de Hamas e Israel. Desde que inició la guerra entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamas, el presidente de Colombia Gustavo Petro ha estado muy activo en redes sociales, expresando su radical opinión sobre este atroz acontecimiento que se ha cobrado la vida de miles de personas. Sin embargo, esta vez está contra la palestra pública por haber reposteado el tuit de cuenta ex anteriormente Twitter, que aparece como arroba anamagen y que dice arroba pontifex es échale agua bendita celular de arroba colombia derecha para que no peque en Twitter. Lo anterior haciendo referencia a un mensaje que la cuenta de arroba colombia derecha publicó en esta misma red social diciendo arroba didisupergear tiene razón. Leyendo el apocalipsis se concluye que la gran ramera no la jugaría sino tu gran putísima madre supergarra. El rifi-lafe de tuit se dio en febrero de 2014 pero este miércoles 11 de octubre nueve años después volvieron a revivirse tras el conflicto que se vive en medio oriente y las duras críticas que Petro ha realizado sobre este flagelo. Aunque en la lluvia de mensajes en la cual el presidente no intervino, el hecho de haber compartido este tuit le sirvió para alimentar el escándalo que hoy desata.